No, yo estoy alejado de la lectura un poquito, porque cuando me metí en labor audiovisual me cambié todas las weas, por documentales, películas... Cambié un poquito la lectura. Esa sí. Sí, sí, pero me desespera un poco que sea tan lento el proceso. Debes ser un libro, un 4, 5 días, me gustaría... Fuera más rabio el proceso. Pero... Yo cuando el libro es bueno me muero 6, un año. Ah, bueno. Te gusta saborearlo, me gusta saborearlo. Claro, claro. ¿Qué hora hay 4 días? ¿Un libro de cuantos? No, no sé. Te estoy tirando un cálculo en realidad, porque no sé. No, porque también depende... Ya, pero ¿qué leí antes? Eso era... Yo me empecé a leerme con los Papinuchos. Papinuchos y todas las bolas. Y después pasé a la novela sudamericana. Mucho, mucho. ¿Cómo que? Barra Llojosa, Cien Años de Soledad, Octavio Paz... Toda esa generación... Que a mí y la... Isabela. ¿Quién iba a ser? Claro. A mí me gustó igual, pero... El Bolón es que fue una generación como de oro de la novela... En que ni siquiera nosotros los sudamericanos no dábamos cuenta de lo brillante que era, porque ahora está tan penca que no... Hay cosas por eso. Lo que pasa es que ahora está tan llana de referentes. Antes había referentes, estaba Octavio Paz... Estaba este... ¿Sabes lo que yo creo? El Borges... El Borges... Esa guatía de Sirius. ¿Sabes qué? Ya no están estos referentes literarios. Quiero decir que yo creo que... Faltan referentes en general, en varios ámbitos... Referentes. Estados Unidos, porque es un país que tiene muchos referentes en todos lados. En todos lados. Por ejemplo... Europa, no tengo idea. Pero Estados Unidos, por ejemplo... ¿Qué más cacho? Tiene referentes en todos. ¿Tú querías ser un rockstar? Sí. Sí. ¿Querías ser un trap? ¿Tenías referentes? ¿Querías ser un guión que escribe libros? ¿Tenías referentes? Sí, sí, sí. Acá... No tenía referentes. Pues bueno, tenía así como... No, pues casi no. Pero por eso mismo, por la novela sudamericana, la llegó durante mucho rato. Y después como que desapareció... El realismo mágico. Con... Y recién ahora... Porque yo no sé si la novela vuelva... La lectura vuelve a ser como lo que sea antes. Yo creo que las nuevas artes... Las se las van a comer un poco. Nuevas artes es como... Desde los videojuegos... Hasta las instalaciones... Hasta las nuevas formas de narrar... La poesía... ¿Qué espacio hay para la poesía hoy día? Que yo creo que son cosas como... ¿Sí? Son cosas como la manzanilla. Yo creo que ya... ¿Que van para siempre o que desaparecen? No, que van a desaparecer. No, no desaparecen. Pues se transforman. Se transforman en otro tipo de arte. Oye, pero los locos... Los locos del trap... O los locos... Así... Los buenos urbanos... Usan cálita, ¿sabes? Por eso... ¿Se transforman? Por eso... Por eso... Pero la poesía... Como tal... Como la conocíamos... No... Difícil. ¿Quién se junta a hablar de poesía? ¿Quién se junta a hablar de poesía? A juntarse a decir... A hablar de poesía... Y tal... Estoy seguro que hay huecos... Y hay espacios donde sí pasa... Pero... La... La ruda... Sí... O sea... La cruda... Sí... Pero... Yo creo que... No... Se transforma todo el rato... Se transforma... No... No... No hace... Por ejemplo... Estuve escuchando una canción que se llama... Que es... De... El Tormillón... Yo... Si publicase... Se que era... Así... Ultradrobo... Pero más que eso... No... Y... La loca que le cantó... La canción que le cantó la... Sí... Y la... Dua Lipa... Le hice un cobre... Pero yo no cachaba... No... Es que loca era de Ridley famoso... Después de... Después de seis meses... Empecé a cachar... Y la loca... Hizo un... Un cambio... Y... Loco lo tiene... Pero... Parece... Y además la película... Lo subió también... Ah... Rocket... Rocketman... Sí... Igual que... Ahí hay una cuestión... Super divertida... Porque... Elton John... Y Lady Bowie... Que son más o menos... De la misma generación... Y todos... Son cantantes... Los doy... Tomaron como una estrategia... De marketing... O de... Personaje... De vestirse raro... Pero de vestirse raro mal... Raro... Extravagante... Así... Unos lentes así... Unos... Llamar la atención... Llamar la atención... Sin embargo... Sin embargo... En el día de hoy... Tuve... Habláis de Lady Bowie... Y habláis como de Lady Bowie... En su rollo... De vestuario... Así como... Con cierto respeto... A un... Al artista... Que estaba buscando... Y sin embargo... Elton John... Envejeció mal... Te acordáis de... Te acordáis de un hueón... Vestido de abeja... Así como... Tocando... Y mal... Mal los vestidos... Muy mal... ¿Cachai? No sé... Cuál será el detalle... Que hace que uno... Haya triunfado en ese aspecto... O que haya recordado bien... Y el otro... ¿Por qué? Yo... En mi investigación... Previa a conocer al Andrea... Investigué... Musicalmente... A mi suero... Y le gustaba a Lady Bowie... Ya... Me quedo dormido... Escuchando... A mí me gustaba... Pero... Si reconozco... Que Lady Bowie... Eh... Tiene parte que pasa... Tiene canciones buenas... Pero El Loco tiene una guada muy buena... Es que el rock... Malo que se va... Malo que huea... Pero no lo hace... Que es... Cambiar... Un disco... No suena igual que el otro... Claro... Esa guada es muy buena... Y... Se hace muy poco... Y... Yo creo que El Loco... Le quería... Le daba como... La onda al disco... Como... Creaba toda una onda sobre el disco... ¿Cachai? Y en base a eso... Ahora... Yo por ejemplo... Yo estoy viendo un... Un español... Que habla sobre el arte... Y por ejemplo... El siglo... Ah... El Villagrán... El Villarán... Es un español... No sé si... Si... El de la barba de chivo... Si... Buenísimo... Yo lo sigo... Y... Vale quedaba así como se va... Se la tan así... Pero si... Si miró... Si... Si miró... No... Es que... Es que yo no cacho tanta composición... Ni hueá... Así como para cachar loco... Pero El Loco... Explicaba... Un par de cosas... Entonces... Y... ¿Cuál era el rollo? Se la colaba... Bueno... Miró ahí... Para ser raro... Si... Quería llegar de gusto... No... Pero es que... Es que tiene... Es que a lo mejor... Por ejemplo... El... 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 Si... Tu podías ser extravagante... O cuando tú me presentas... Una obra de arte... O una esta... Y querías ser raro... Está el raro... Que lo hace bien... Y el raro... Que hace buenas cagas... Claro... ¿Cachai? Pero cuál sería la diferencia... Que el hueón... El raro... Que hace buenas cagas... Está siendo una hueá mala... Y quiere ser diferente... No hueón... Está ahí haciendo mal... Y el raro está proponiendo... Una obra... Si... Está proponiendo... Es como por ejemplo... Ya yo voy a hacer una música... O voy a hacer una pintura... O vamos a hacer un... 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 Un podcast... Por ejemplo... Cachai... Que sea así como... Diferente... Pero bajo una estructura... Cachai... Cumple con los margens... Cachai... Como que está... Está bien hechito... No una hueá al lote... Cachai... Que no se entiende ninguna hueá... Cachai... Y tú ponías la música... O la ponías allí... No... Todas las cosas... Que no se hacen... Ni se estudian por nada... Yo creo que ese... Yo creo que iba a la hueá... Y a lo mejor... Era el loco... Este... No sé... Yo no conozco... Y seguramente... Como que hizo esa hueá... Pero hizo como... No era la... No era la... No era la... No era la hueja... Lo más indicado... Claro... Como alguien que asesorara... A... Stevie Wonder... Cuando... Empezó a vestirse con... Con... Con bata... Que hay una época... Stevie Wonder... ¿Es el ciego? ¿Es el ciego? ¿Es el ciego? ¿Porque él no se vestía? Ah, él no se vestía, él lo vestía. Steve Wonder en los 70, tiene toda una pinta de 70, de funk, de 90. Y él te pasa a los 80 y cambia un poquito su música. Se hace un poquito más famoso, cambia su música. Y él luego empieza a salir con estos dreadlocks apretados. De hecho, con unas patas así como... Como rememorando el pasado africano. ¿Ya? ¿Pero dando algún mensaje? No, era la propuesta artística que alguien le ofreció. O a lo mejor se burlaban de él y le decían, no, te estáis vistiendo igual. Y no cachas. Pero sí, un mal ejemplo. Hay que tener cuidado cuando el profesor te diga que viste el combate. Puta, sí. O tener mucho peso también. Hay un caso en las series de televisión. No es lo mismo, pero es parecido. ¿Ya? Felicity. Una serie de los 90. La época de Dawson Creek y todo eso. Felicity. Felicity era una adolescente, pelirroja. Muy popular. Muy bien. Pero lo que le caracterizaba a la loca es una caballera. Frondosa. Frondosa y crespa. Muy ochenta. Claro, claro. Y era muy de ella. Primera temporada le fue bien. Segunda temporada le fue bien. Tercera temporada le fue bien. Y creo que al final de la tercera temporada, entre medio, la loca decide cortárselo. Y se lo ofrece a los productores. Y que mi personaje se corte el pelo. Un nuevo comienzo había terminado con el color. Se cortó el pelo. Cambio el look. Cambio el look. Cuarta temporada. Final. Final. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda de las series. La gente no quería ese personaje. A la gente le gustaba el pelo. Le ofrecieron un cambio muy drástico de luz. Y la gente no entendió. Si la vio o no le gustó.